Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale goza rica Trae tú a mirar Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale goza rica Mami, mami, mami Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío La dejo confundida como un calor frío Pásame la boca que no le sigas río Tú sabes que yo soy Armando Lillo No deja la muera Que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo Pero mami, dame más madera Aprendo una vela Aprendo una vela Yo soy Alejandro Fernando Roberto Dile alegría Yo soy Armando formando escándalo Lo siento Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Bum, 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 bum Trae tú a mirar Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará recorrando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recorrando el amor Que un día no supo cuidar La recordación va a estar con él y a un tifú La recordación va a estar presente y a un tifú Danza, sol y mar, guardarín, un hollar Un amor vais querer encontrar Llorando estaré a lembrar que este amor Por un día, un instante fue Llorando estará recorrando el amor Con fuerza de vida, venido a un paixador Minera, menea, una cintura prendía candelas Minera, menea, no se cansa Minera, menea, bailando así Minera, menea, out the bow, out the bow Minera, menea, out the bow, out the bow Minera, menea, bailando así Minera, menea, bailando así Minera, menea, bailando así I'm lying on the beach, getting away from it all Dreaming in the sun like every ritual Oh, vana, yeah Pequila, far we cheat as far, no like fajita Oh, la, la, la Oh, la, la I'm going to lose a breath, we're going to party all night So turn off the music Yes, yes Break that ass like you just by losing Oh, darling, I want you to feel good tonight Oh, my sweet baby, don't want nobody but you Oh, la, la I love the way you look at me Oh, la, la ¡Gracias por ver! 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 ¡Oh, oh, oh! I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, rumba. Ella quiere su rumba. Rumba. Ella quiere su rumba. Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner goza. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6 to the track, on my way to the track. A pit got it locked from goose to the loxa. R.I.P. a big impact. Cause that he's not, but damn he's hot. Label flop, but pit won't stop. Got her in the cockpit playing with bits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, rumba. Ella quiere su rumba. Rumba. Ella quiere su rumba. Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner goza. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 3, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10. ¡Lucha y son el rey! ¡Lucha y son el rey! ¡Lucha y son el rey! ¡Lucha y son el rey!